Cuando esto vaya ya a juicio, porque uno de los problemas es que se está enjuiciando esto en televisión, no se está dejando que salga toda la información. Cada vez que pasa un incidente como esto, que es lamentable, es trágico y todo lo que sea, y no se sabe quién fue el culpable, y por eso Obama metió la pata en... Oye, pero ¿qué es lo tranquilo? Yo lo dejo tranquilo, si no se mete en el tema, el que se metió en el tema fue él, no yo. Él se metió en el tema. Es que no paga. Obama se metió en un tema que no tenía que meterse porque no sabía los detalles, todavía no sabemos los detalles, y él como presidente no tenía que meterse y convertir un crimen en un tema nacional, y no lo es. Igual que no tiene nada que ver con la ley... ¿Por qué hubiera pasado si hubiera sido Bush quien hubiera metido la pata así? ¿No hubiera cuestionado también? Yo cuestiono a los presidentes de republicanos y demócratas, yo siempre lo he hecho, por eso que ahora es el demócratas. Cuando era Bush el presidente, yo lo criticaba cuando yo no estaba hablando. ¿Cuándo? Jamás te oí, jamás te oí, jamás te oí. Es que estaba de acuerdo con el 80% de los presidentes. Pero yo te digo, y Paul no me lo va a negar, si Paul llega a ver con un júnior a Obama por la Casa Blanca caminando, te juro que le tira. Te juro que ella a matar, le tira, vas a ver que le tira. Pero tú hizo una pregunta para el presidente antes de ir a pausa, y le preguntaste a Jean. ¿A Jean? Dale, otra vez.